El mundo del espectáculo se encuentra sumamente consternado por la repentina pérdida de este gran actor. Leonardo Zapata, cuyo nombre artístico era Sebastián Boscan, partió de este mundo con tan solo 41 años de edad. El intérprete es mayormente conocido por su personaje en la telenovela Pasión de Gavilanes. Según dieron a conocer diferentes medios de comunicación, él partió de este mundo en su natal Medellín. A través de diferentes medios de comunicación y redes sociales, el periodista Carlos Ochoa confirmó esta noticia. Aunque la familia del actor no ha revelado las verdaderas causas de su pérdida, se ha mencionado que Sebastián llevaba varios años con una enfermedad terminal en el estómago. A él aún le sobrevive su hijo, Lorenzo Zapata Ortiz, de quien se mostraba muy muy orgulloso. La triste noticia de la pérdida de Sebastián Boscan deja un enorme vacío. En el gremio de actores. A él se le recuerda por su gran historial de trabajos, en la pantalla chica tanto en su natal Colombia como en el extranjero. En las telenovelas donde Sebastián participó, se encuentran producciones como El Estilista, Sin Senos No Hay Paraíso y El Varón por Telemundo. Al momento de dar a conocer esta triste noticia, Ochoa mencionó, me duela en el alma tu partida. Gracias amigo por tantos personajes inolvidables, parece me ir a decir esto. Descansa en paz, Sebas, estoy en shock. Carlos Ochoa, periodista y presentador, era una de las personas que más estimaba a Sebastián. Él se mostró sumamente triste al tener que confirmar esta noticia. Esto claramente lo podemos ver y sentir en su mensaje, donde también él agregó, duela mucho tu partida, Sebastián. Siempre me sorprendiste con tu sonrisa y tu forma de ver la vida. Gracias por seguirme en mis juegos de telenovela, por darme entrevistas y por ir a mi programa. Seguro te llevas tu carril al cielo para seguir entregando talento. Buen viaje amigo. Sebastián Buscán interpretó a Leandro Santos en la telenovela del 2003 y 2004 Pasión de Gavilanes, producida por Telemundo y Caracol Televisión. Con este personaje Sebastián se ganó el enorme cariño del público y por supuesto un prestigio a nivel internacional. Leonardo Zapata, su verdadero nombre, también tuvo una participación reciente en la nieta elegida del canal colombiano RCN. Él también formó parte de producciones como El Estilista, El General Naranjo y Débora. Si recordamos los primeros papeles que él realizó, encontramos esas características actuaciones en telenovelas como Marido y Mujer de Caracol Televisión de 1999. A través de redes sociales, Carlos Ochoa también publicó los pormenores de la ceremonia donde despidieron al actor. El funeral se realizó en la capilla de Montesacro, ubicada en el municipio de Itaguí en Antioquia. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este vídeo, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente vídeo? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.